Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Huartander, se los lee con vosotros. En el video de hoy tenemos esta mula, tenemos el KV-266, que para hacer 5.0 pega fuerte, pero no se han puesto en 5.7, así que todo bien. Este es un vehículo que si te pone con un poco de uptier, que dices, bueno, no pasa nada, se puede, se puede. Tiene muy buena munición, bueno, para su nivel, mucho explosivo, esto los Tigers se los zampa en nada, y claro, es 5.0, si toca 5.0 triunfa. He visto que después de haber dejado unos videos mientras estaba de vacaciones, el video que más ha interesado es del Jagdpanzer 470, o sea que supongo que estáis un poco cansados del top tier. ¿Queréis ver más vehículos de segundo mundial? Esos son los videos que están triunfando más. Así que va a haber más videos de segundo mundial. ¿Qué es esto que ven aquí? No lo veo bien, parece un francés de esos. Ahora lo vamos a marcar. Esto sí que pega fuerte el francés. Eso no lo quiero ni ver. Vale, lo mataron. Era el EBR, eso. No me acordaba el nombre. ¿Quién está donde va? Ah no, son los nuestros que toman. Bien, 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 bien. El M24 este. Valiente. ¿Alguien aquí? ¿Qué me ha disparado? Sherman. Sherman. Ha recibido bien. Contrablendaje inclinado no es tanto, pero... Ha servido, ha servido. Tenía miedo de que rebote. Me quedaba un poco solo, ¿no? Aquí. No recarga tan rápido como para meterme en problemas. 19 segundos. Está aquí a la izquierda. Aquí hay algo. Uf. Ese me va a reventar. Ah, pues no. 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 Ahora sí. Uy, un Panther. Bueno. Se lía. Y viene otro. Sí, sí, sí. Me han dejado un poco solos aquí. Lástima. No sé si tengo algún avión bueno. No sé que tengo la plantilla. P-47. P-47. Eh, sí. El viejo confiable P-47. Tenemos un cero. Eso está bien. Nos cubrirá de aviones. Si hay un montón y nada. Tiene que ver con un mínimo tres. No. Cero. ¿Qué haces? ¿Por qué mueres? Ese no era el plan. Cero. M-4-10. Encima me han quedado las bombas. Maravilloso. Esto se ve negro. Esto se ve negro. Bien. Queda el Tifun. Que está detrás mío. Y queda eso. Bien. No ha picado, eh. Ah, claro. Porque le siguen. ¿Dónde está? Le ha ido. Ahí está. Crítico. Ya, el... El Cobra acabará con el sugo. Uh, en serio. No, 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 no. Me voy. Por lo mejor ganamos. Está bien. El P-39 no sé qué hace con el tiempo. Ahora, ahora. ¿Estamos tomando hasta A? ¿Estamos tomando hasta A? Están agresivo. ¿Dónde estás? Sí. Es un ver, ver, ven. ¿Hay más aviones? Yo no veo. Oigo algo, pero no lo veo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y la victoria será nuestra. Vamos. Vamos por el DB. No sé qué es. Es un Panther. No le voy a hacer nada. El P-40 a lo mejor lo mata. Si tiene bombas. Uy, un puma Un puma se puede matar Vamos, que aguantamos un poco más y ya estamos Bien, fuera el puma Y matan al panther También Maravilloso Esto que es Aún ser más asqueroso Bueno, que se ha cabreado el panther Se ha colosven A mi no me va a salvar con eso ¿Qué es eso? ¿Un p8? Nada Algo gordo Bueno, ha estado bien Aunque Alguien me está avisando Aunque el kv no ha podido hacerlo muy bien Porque me ha dejado solo y rodeado Ahí Pero Con el p47 lo hemos acabado bien ¿Qué me he ganado? Tengo un... Ah, mira Recompensas de águilas No sé, lo activé ahí por activar Porque ya que está ahí Para que no se pierda Y bueno Muy buen vehículo el kv Y espero que os haya gustado Esto será todo por hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao